Música Ketini Winter es diseñadora de productos y Lilian Oliveira es administradora de empresas, ambas originarias de Brasil, unidas por un mismo propósito, el amor a la cocina. Música Nosotros somos dos brasileños que estamos acá, yo me casé con Nica y ella está casada con un brasileño pero que ya trabaja aquí hace como cinco años. Siempre nos gustó mucho, mucho cocinar, desde chiquita. Entonces decidimos pues empezar un negocio, las dos hablamos como por meses hasta que yo me fui a Brasil y cuando regresé sentamos juntos en un café y ahí mire, ya decidimos empezar. Empezamos, porque el amor fue lo que nos unió. Música Para Lilian y Ketini, dar a conocer el rico sabor en postres que posee Brasil es una obligación de ambas y que mejor hacerlo por medio de esta pequeña empresa que ambas crearon. Música Love Drops son gotas de amor y nosotros ofrecemos a un postre que es tradicional en Brasil que es el brigadero. Entonces lo que hacemos es el brigadero de diferente presentación. Tenemos la presentación tradicional, también tenemos la paleta italiana que lleva galletas y es súper divino. Como se dice acá, en Nicaragua es de muerte lenta. Música Uno de los ingredientes que hacen que estos postres sean muy especiales es sin duda alguna el amor y el arte culinario que ambas tienen. Los ingredientes son los mejores, tenemos esta preocupación de que de punta a punta sea excelente. Que nosotros siempre decimos que Love Drops no vende producto, que vende una experiencia. Entonces, desde los ingredientes hasta el empaque y cuando llegue en las manos del cliente, que sea una experiencia tanto visual como de sabor y novedad. Música El implementar algo nuevo en postres en nuestro país, teniendo muy buena aceptación, es un motivo más para seguir compartiendo el sabor brasileño con nosotros los nicaragüenses. Música Empezamos hace poco, yo de verdad, yo no esperaba que iba a ser tan pronto así, como que la gente, sabemos, hacemos una entrega y la gente inmediatamente nos envía un mensaje, como hay muchas gracias. La mejor cosa que provee, sabes, es tan divino. Música La motivación y confianza en ambas da ejemplo del buen trabajo en equipo. Una cosa que siempre hemos dicho que todo lo que se hace con dedicación, con esfuerzo, con esfuerzo, o sea, no hay como no salir bien, ¿me entiendes? Entonces, si una persona, o sea, quiere hacer una cosa que ponga ganas y que va, porque el resultado viene, no hay como no ser positivo. Música ¿Quieres vivir una experiencia inolvidable? Entonces no esperes más y atrévete a disfrutar del rico sabor de Love Drops, que sin duda alguna hará de tu fiesta o fechas especiales algo indiscutiblemente diferente. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez. Música Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Música